¡Aquí somos los pájaros! Veo que hay puro alpiste Tu freestyle es divertido Pero tus canciones tristes Eso no me duele en la improvisación Vendes alegrías y sufres de depresión Y solo por los años te suben Normal, porque les preocupas En esta obra el único que no actúa Tu vida es una mentira Este es el show de Truman Puedes comparar el camarada Hoy te voy a demostrar Cómo te lanzo todas las granadas Dices que es un viejo mi camarada Y tú estás chico Diablo, tú no sabes nada Cállate, pinche neo de la salada Que las mamadas que hablas aquí son puras caladas ¿No lo entiendes? Él es el compañero, no huyo El ojo que no tiene ya le sirve Más que el tuyo Más que el tuyo Pero velo de reojo No hables de ojos Checa tus anteojos Lo que pasa aquí No escuchas la pista Literalmente nunca tienes amor a primera vista Primera vista, pero te sabe mal Tu vida depende de un hilo Lo podemos cortar No soy nuevo También este carnal Mejor enséñale a tu chamaco A no aventarle piedras al volcán Porque le tiran a él En serio no lo puedo entender ¿Cómo, cómo lo puedo yo perder? Hermano, dices que lo cortas de un hilo Tres hermanas Y tienes un ojo para los tres Cállate, pinche frieto Porque tú no tienes huevos Las respuestas que tú tienes Te las tiro para luego Mi ojo no sirve Eso no es tener los huevos Mi amor a primera vista Me hizo perderme de la fuego ¿Qué pedo con esa mamada? ¡No trago destreza! ¡Tira esas! Y tíralas de Paquita a cabeza Tú no tienes nada MC Hablas del chavo Y nunca estuviste en el barril Tú tienes años de experiencia En la improvisación ¿Por qué la experiencia nunca se te notó? No seas mamón Yo a estos puntos los veo derretidos Sencillo ¿Pero qué? Porque tengo el ojo de Van Gogh Ojo de Van Gogh En serio Solamente desde el goto A este rapero Yo lo parto Yo le rompo el orto Hoy tengo al hoste en mi lado En este momento Así que el ojo de Agamotto Y no me gritan tiempo Tú vienes de un barrio La vista no puede ser Tú vienes de Cuauhtitlán Allí nos tiran al nacer Las hijas de Cuauhtitlán Y los ven que se los sacan Y se los meten Para sentir placer Para sentir placer En serio yo recuerdo Yo sé de qué tierra vienes Y es de los pendejos Pero si soy Dios Con tu tierra soy bueno Por eso la bauticé Como San Pedro Tú nunca en la escena Fuiste grande Y eso que estuviste Con los mejores freestylers Así que la próxima vez Que decidas tirarme Que solo sea puto Para presentarme Te tiras tú de puro chiste De este puto en sí Ahora te voy a responder En el maldito free Dicen que se los tira En el condón Este en sí El don Es un coder A tu morra O es queer Que yo parezco un pendejo Como ven en el evento Vean su forma de vestir Walmart estuvo en descuento Hijo de perra Yo en eso yo no experto Cuando tú estabas No existía el Walmart Solo existían los pendejos Como tú ibas a comprar Y me la pelan Como me hablas de la ropa Perdón me pone el pie En mi compa Fela No mames Tú nada más traes esa pinche ropa Porque es la que A que ron no le queda ¿Cómo? 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 ¿Dónde está la mano arriba? ¡Rebo! En tres, dos, uno ¡Tiempo! Mi compañero te ayuda ¿Qué pedo con este güey? Está viejo Y todavía le pones el pie Por ser negro te sientes Parte de la cultura Recuerda que negro también Son las bolsas de madura Te explico que este rapper No se mata Te percata Este rapper no tiene nada Solamente te maltrata Dices que la roca La saqué del Walmart Con razón No hay Sinaloa Sabemos de otras vacas No hay Sinaloa Chinguen a su puta madre Yo soy el de las familias El que les mienta a la madre Así que hijo de perra Tú hueles a muertito La única roca que estrenaste Fue cuando murió tu abuelito ¡Tiempo! ¿Dónde está el aplauso? ¡No veo el aplauso! ¡Rebo! Un aplauso para esta batalla Enfrentando a los jueces Jueces están listos Lo tienen Público está listo A la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva Matista ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! Gracias.